El viernes vamos a hacer una peña de mujeres ya que hicimos un desfile y nos fue muy bien y bueno, nos decidimos a hacer una peña de mujeres que la verdad que hace rato que no hay nada y bueno, vamos a hacer pizza libre vamos a vender la bebida aparte y bueno Sí, estamos muy contentos, la verdad que siempre pensando que puede ser más lindo para San Carlos, para que se diviertan y entonces queríamos, tenemos el Zoom del club que lo queremos aprovechar al máximo está muy lindo, está terminándose que ya está casi terminado y agradeciendo al club también que nos apoya siempre con todo, los papás también que nos ayudan vamos a armar, el otro día éramos como 160 mujeres y hombres el otro día en el desfile quedó muy lindo y bueno, hasta ver a un peña de mujeres con el show de Ale Pierini y bueno, entre nosotros, entre los papás, entre las chicas vamos a servir y vamos a dar pizza libre Bien, siempre se trata, como ustedes decían, de proponer algo lindo que la gente prácticamente ni se dé cuenta que está colaborando que pasa un grato momento y además, bueno, le sirve muchísimo a ustedes Sí, sí, por supuesto la verdad que estamos re contentos y siempre buscando propuestas distintas para no ser siempre lo mismo y bueno, las mujeres los viernes siempre nos gusta escapar, no salir y Ale siempre que le gusta a la mayoría de acá en San Carlos y es una oportunidad para él y para nosotros también que sea un show así accesible para nosotros y él que se presta siempre como va a todos los te, como va a todos lados la verdad que es muy buena onda, yo ya lo conozco y enseguida se enganchó y bueno, viene a divertir a las chicas para que bailen un rato para que pasen distinto y bueno, nuestras chicas van a ayudar también en vender tortas, postres esas cosas lindas que hacen ellas para que pase el momento y las noches, las mujeres, aparte con solamente charlar ya las mujeres están contentas y a ella que está le brindan un espacio y le brindan un espectáculo así que redondo, ¿no? Sí, la verdad que bueno las invitamos a todas las que quieran asistir se ponen en contacto con algún papá del grupo de NOA con Aldana, la profe Aldana, la profe que nos ayuda también ella queremos agradecer un montón a Aldana porque ella está siempre conteniendo a las chicas cuando tiene una hora libre va, las reúne, siguen ensayando siguen bailando así que estamos re contentas con Aldana con el profe que viene de Rosario también un apoyo Sí, la verdad que tenemos un lindo grupo y bueno y todas estamos dispuestas siempre a hacer algo nuevo Exacto, ya superaron el desafío de haberse presentado por primera vez en este 2018 Sacaron el miedo las mamás también Sí, pero es mucho nervioso Muchos nervios, sí ahora empieza lo más difícil que es salir salir, ahora nos toca a las parejas y después cada viaje va a tener su costo y entonces queremos tener estas ideas de hacer beneficios distintos para no cansar al pueblo y bueno por ahora vamos a hacer este de mujeres para para contratar a Lali y hacer una noche distinta pero después tenemos distintas ideas de hacer distintos shows Algo más Sí Decían que bueno pueden reservar las tarjetas a cualquiera de ustedes ¿Hasta cuándo tienen tiempo? ¿Hay un tiempo o hay un límite? Hasta el mismo jueves y hasta no queremos juntar más de 160 personas porque es un tema de organización para que salga bien Perfecto y para que sea todo redondito y que quede bien y bueno y aparte queríamos agradecer que ayer hicimos pollos y salió dentro de todo bastante bien pudimos vender bien la cantidad que queríamos porque también estamos con el patín artístico cambiando malla y entonces beneficio y también venimos pollos y el pueblo como siempre apoya Mucho trabajo de las mamás Sí La verdad que sí déjame agradecer también a los asadores que se acordaron de 10 que siempre nos dan una mano y bueno a todo el grupo a todo a todo que nos presta siempre el lugar y bueno sí es cierto estamos para ellos y ellos están para nosotros Bien Perfecto Así que viernes 18 ¿no? Viernes 18 a partir de las 21 que se vayan acercando y bueno si ya tienen la tarjeta mejor así nos organizamos bien Sí Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!